En esta sagrada temporada de Adviento, mientras nos reunimos en silenciosa reverencia, se nos recuerda que el amor está en el centro de todo. El Salmo 89, 1 al 4, nos llama a cantar la misericordia del Señor para siempre, a declarar la fidelidad de Dios a todas las generaciones. A medida que encendemos las velas de Adviento, cada llama representa un faro de amor, iluminando el camino hacia el nacimiento del amor encarnado. En la vulnerabilidad del nacimiento de un niño, somos testigos del amor ilimitado de nuestro Creador, un amor que no conoce límites. El amor, como la nieve pura que cubre la tierra, cubre nuestros defectos, trayendo renovación y paz. Cantaré de tu misericordia, oh Señor, por siempre. Con mi boca proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Declaro que tu misericordia está establecida para siempre. Tu fidelidad es tan firme como los cielos. Dijiste, hice un pacto con mi elegido. He jurado a mi siervo David. Estableceré a tu descendencia para siempre. Y edifica tu trono para todas las generaciones. El Salmo 89 nos recuerda que el amor de Dios perdura para siempre. Una promesa eterna que nos acuna en tiempos de necesidad. En este tiempo de Adviento, abramos nuestros corazones al amor que trasciende las fronteras. Un amor que nos une a todos como una sola familia humana. Que nuestras reuniones sean un testimonio del amor que nos une, del amor que llena este espacio sagrado. En nuestro camino de Adviento, que el amor de Dios sea nuestra estrella guía que nos conduzca al pesebre donde nació el amor. Amén.